Jueves de Semana Santa Genera aproximadamente 245 caballos de fuerza y 463 libras-pie de torsión De 0 a 100 en 2.7 segundos Veo que conoce el coche Si, me gusta mucho el hardware Los motores, me gustan mucho los motores Uno de los puntos para destacar de este vehículo Es que las llantas no han sido infradas con aire, sino con nitrógeno Un auto, podríamos decir, para la gente que le gusta el buen vídeo Para personas que saben lo que es el lujo